Mi mujer de oro Para que me tiendas, para yo te mande Para que me tiendas, para yo te mande Para que me tiendas Mi mujer de oro, ¿a dónde estará? Mi mujer de oro, ¿a dónde estará? Si yo no la encuentro, no me caso nada Que no le quiero de plata, mejor me tesoro Hasta que se encuentre, mi mujer de oro Hasta que se encuentre, mi mujer de oro Alcálogo Hasta que se encuentre, mi mujer de oro Si tú tienes miedo, vete a acostar Si tú tienes miedo, vete a acostar Acuérdate Que en la mala noche te van a matar Que en la mala noche te van a matar ¡Ay, te va, camarada! ¡A la mala noche! ¡Ay, Oscar! ¡A la mala noche! 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 Si una mujer llora, déjenla llorando Si una mujer llora, déjenla llorando Porque nadie sabe lo que está pasando Porque nadie sabe lo que está pasando Ay, lo que está pasando, cual que nadie sabe No, no, no No, no, no No, no, no